Música Muy buenas a todos, blaquillos Aquí estamos en Surviland, no me parece que es Primero de todo, he venido por aquí Porque en un vídeo ya vais por 1950 likes Si estáis a punto de los 2000 y ya como que me invoco solo Lo segundo Ayer en el vídeo Pasó esto Me suda los cojones Que venga gente insultando, que venga gente faltando al respeto Como el tema de dislikes, que me da igual Ayer se fueron bloqueados más de 14, más de 20 personas Por faltar el respeto al cristal Así que los que quieran seguir estando bloqueados Pues que sigan faltando al respeto A mi me da igual, entro y bloqueo Y a tomar por culo Así que nada, lo primero que voy a hacer es Pues este desastre Este desastre Aquí va a haber algo rollo Mirad lo que tengo preparado Mirad lo que tengo preparado Este desastre no se va a poder consentir Y lo que voy a hacer es Primero vamos a tapar esto de aquí Vamos a tapar por aquí Vamos a tapar por allá Y lo dicho No se toleran Aunque sea black Aunque sea un borde Aunque sea Siempre, siempre, siempre Desde el respeto Se faltó el respeto ayer Pues todo el mundo que lo hizo Se fue bloqueado Así que todo el mundo que quiera Seguir yéndose bloqueado Que siga faltando el respeto Es una serie para pasarlo bien Es una serie para echar unas risas Y es una serie para que yo vaya Y os joda a todos Que os pete el culo Valientes Sois unos valientes Detrás de una cámara muy valientes A ver si estuvierais aquí dentro Muchos que dicen No te atreves a una cosa A otra Faltando respeto por ello Por otras cosas que no es eso No se puede consentir Así que yo lo siento mucho Pero quien quiera seguir estando bloqueado Y quien quiera que lo bloquee Pues mala suerte Si bloqueo No desbloqueo Mala suerte Si no que se hubiera tenido respeto Que seguro que vuestros padres Se gastan un dinero en colegios Y se gastan el tiempo Y pierden su tiempo En enseñaros educación Que por lo visto algunos Repito, algunos No tienen Sé que muchos sí Muchas gracias a todos ellos Pero sé que muchos no Que lo demostraron Así que Por suerte es una muy pequeña minoría Que les pueden dar por el puto culo Vale, madre mía Tú este agua Madre mía este agua Vamos a quitarla Vale, estoy siendo bueno hoy Pero voy a ser malo Ahora en dos minutos Voy a ser malo Después de arreglar todo esto Me voy a ir Y va a haber venganza Va a haber venganza Le voy a bañar un poco Voy a bañarle un poco Que esté calentita Y voy a hacerle ahí Que no va a poder ni entrar a su casa Ya veréis Como lo voy a poner todo A ver Aquí veo que hay mucha cosa Hay mucho agujero Así que lo que me dé Que me dé He hecho estos bloques Así que tendré que hacer más Y nada Oh, que me caigo Vale Esto lo vamos a cortar por aquí Esto lo vamos a mover por aquí Y esto por aquí Por allá Lo dicho chicos Espero que todos Pequeños blacks Espero que Os gusta como os llamo Blacks Hay mis blackillos Mira, mira, mira Este es el primer blackillo Pues espero que A partir de ahora Se respete mucho más Y que os lo toméis Como esto es Una serie para pasarlo bien Y divertirse Y no porque uno vaya a casa de otro Y nos hagamos putadas Ya es un motivo para Dislike Faltar al respeto E insultar Toda esa gente No vale una mierda Vale, a ver Así que dicho esto directamente Me voy a poner esto por aquí Me voy a poner esto por aquí Mira los pollos de api Que tengo por ahí Un montón de comida gratis Así que muchas gracias Hombre don Hermoso y bello Que me has dado comida gratis El otro día Fui a la casa de Del castillo aquel Del nisauro ese Y lo mismo Has quitado los pollos Has quitado los pollos Has quitado no sé qué Tranquilos Fieras Sois muy fieras todos Sois muy fieras todos Ya lo vio de sobra Ya lo vio de sobra Y lo sabe de sobra Y se le pidió permiso antes Así que es que os pensáis Que aquí somos todos tontos No Aquí solo hay cuatro tontos Y no soy yo Vamos a ver Están bloqueados Los cuatro tontos Están bloqueados Y repito Ya os digo que no soy yo Solo bloqueados Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Para hacer la buena Vamos a ir por aquí Para hacer la buena Vale Así Así Perfecto Perfecto Me va a gustar Me va a gustar Como va a quedar Atentos Atentos Porque esto va a estar Muy guapo Ya veréis Decoración Vamos para allá Siempre tiene que decorar Siempre tiene que decorar Recordar Ante todo La decoración Oh madre mía Vaya fondo tengo Típico mío Ahí 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 Cae bien hermosa Cae bien hermosa Vale Está cayendo hermosa Me gusta Me gusta Me gusta Vale Vamos a hacer lo mismo aquí Ya veréis que bonita queda desde fuera Y luego Tengo más Tengo más Tengo más Tranquilos Tengo más Os estáis poniendo nerviosos Tengo más Aquí Vale Aquí no entra ni el Tato Aquí no va a entrar Ni la Mojama Va a entrar aquí Mirad que bonito Va a quedar Madre Madre Mejor de lo que yo pensaba Mucho mejor de lo que yo pensaba Vale Esta casita tan hermosita A tomar por el culete Madre Que hermosura Vale 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 Precioso Precioso Venga Vamos allá Vamos a por un poco más Muy bien Y seguro Y lo tengo claro Que seguro que todavía hay gente Que también se queja de esto Porque tiene que haber gente De todo en el mundo Pero bueno Lo dicho A mí me suda todo Vamos a ver Vamos a matarnos Aquí un poco Madre mía Madre mía Como aguanto los golpes Tiene que haber caído encima La lava me está rodeando La lava me está rodeando A ver como nos montamos esto Vale A ver A ver A ver A ver A ver Vale Yo creo que sé como Madre mía Que guapo va a quedar Yo creo que hasta no hace falta Yo creo que hasta no hace falta Madre mía Que hermoso Que hermoso Me gusta Me gusta Vale Vamos a ponerle también un regalo A ver A ver A ver A ver si por aquí cae bien Vamos a ver si por aquí Esta hoy no entra a su casa Ya veréis La peta Le llamaban la peta a casas Le llamaban la rompecasas No Venga Venga Ya verás Cristal cuando entres Madre mía Está dormida por ahí Cuando se entere Me mata Pero me da igual Ya verás A ver ¿Por qué no caes por aquí? Linda, bella y hermosa Lava Bueno Que se lo encuentre de sorpresa Ahí de sorpresa Ostras chaval Un poco más Y tengo yo la sorpresa Ostras Antonio Que yo no puedo ni bajar por aquí casi Vale, vale, vale Vale Hermoso 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 Caballo No te ve ni el tato Buah Dime cómo salgo yo de aquí ahora Madre mía chaval Cómo salgo de aquí ahora No pasa nada No pasa ¿Qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ostras, Pedro Ostras, José Antonio Bueno No hay mal que por Vierno Venga Vamos a Salto, salto Madre mía Madre mía Esto es una hermosura enorme Madre mía Ahí no entra ni el tato ya ¿Qué os parece? ¿Os parece que voy a comernos? Madre mía Qué cosa más hermosa Nada más que le ha quedado libre aquello Pero es que para entrar Madre Ya verás Lo que va a tener el día ahí Mira, mira, mira Qué bonito Mira Vamos a irnos hasta allí Vamos a ir Vamos a ir pa'lante Vamos a ver cómo se ve de lejos Porque esto Yo creo que esto O sea, se merece Madre mía A mí me habrá roto Pero Madre mía la casa La casa Como decís algunos La casa pajarillo Sí, mola Y para los que decís La casa de mierda Pues como vuestra educación Madre Qué hermosura de casa Desde aquí se ve mejor Al menos Luz va a tener Iluminado va a estar A ver Estaba por aquí Bracken Voy a decirle Bracken Ven a mi casa Y mira Vamos a enseñárselo A ver qué le parece A ver lo que le parece Bracken Ven pa'cá ¿Dónde está? ¿Dónde está Bracken? Tenemos ahí un pequeño amigo Un pequeño amigo Toca pelotas No, Seratrol No, no se fía de mí ¿Por qué no te fías de mí? Venga, va Vente Vente, Bracken Vente Que sales en el vídeo Madre mía Que todavía me matan Como me maten Como me maten Porque no venga Así que voy a trolearlo Venga Que sales en el vídeo ¿Dónde está Bracken? Voy a tener que ir a buscarlo A su casa Voy a tener que ir a buscarlo A su casa Ha muerto por un flechazo De 10 corazones Ahora pone hasta la vida Que perdemos Madre mía Vamos a esperarlo En mi casa A ver, quiero ver su opinión Mira, ven y dime ¿Qué te parece esto? Ven, ven, ven Pero gira, 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 gira Ven aquí, Bracken Ven aquí, hermoso Bracken ¿Qué te parece? Bonita, ¿eh? ¿Te parece bonita? Está hermoso Gracias, guapo Gracias, guapísimo Hermoso mío Muchas gracias Pero ten cuidado Pero ten cuidado Con la lava Ten cuidado con la lava Ten cuidado con la lava Te he dicho, hombre Madre mía Madre mía Madre mía Eh, creeper Gua, 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 gua Pues nada Que me voy Que tengáis respeto Os quemo vuestra casa Adiós 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 Adiós